¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu curso de español. Esta es la clase número 22 y hoy continuamos hablando acerca de Places Around Town Video No. 2. Los lugares en la ciudad y este es el video número 2. Empecemos. 49. El autobús. 50. El restaurante de comida rápida. 51. La ventana de autoservicio para automovilistas. 52. El puesto de periódicos. 53. El buzón. 54. El peatón. 55. El cruce peatonal. 56. Cruzar la calle. 57. Esperar la luz. 58. Cruzar imprudentemente una calle. 59. La parada del autobús. 60. La tienda de donas. 61. El centro de fotocopiado. 62. La barbería. 63. La tienda de videos. 64. El borde de la acera. 65. La bicicleta. 66. El teléfono público. 67. La acera o la banqueta. 68. El parquímetro. 69. El letrero. 70. La boca de incendio o el hidrante. 71. El carrito. 72. El vendedor ambulante. 73. La guardería. 74. Montar o andar en bicicleta. 75. Aparcar el auto, el carro o el coche. 76. Pasear un perro. 77. La tienda de música. 78. La joyería. 79. El salón de uñas. 80. La librería. 81. La juguetería. 82. La tienda de mascotas. 83. La tienda de tarjetas. 84. La floristería. 84. La floristería. 80. La tienda de tarjetas. 85. La óptica. 86. La zapatería. 87. El área de juegos. 88. El módulo de información. 89. La tienda por departamentos. 90. La agencia de viajes. 91. La zona de comidas. 92. La heladería. 93. La dulcería. 94. La peluquería. 95. La tienda de ropa de maternidad. 96. La tienda de aparatos electrónicos. 95. La tienda de aeropuente. 91. La la avenida rápida. 51. La ventana de autoservicio para automovilistas. 55. El puesto de periódicos. 53. El buzón. 54. El peatón. 55. El cruce peatonal. 56. Cruzar la calle. 57. Esperar la luz. 58. Cruzar imprudentemente una calle. 59. La parada de autobús. 60. La tienda de donas. 61. El centro de fotocopiado. 62. La barbería. 63. La tienda de videos. 64. El borde de la acera. 65. La bicicleta. 66. El teléfono público. 67. La acera. 68. La banqueta. 68. El parquímetro. 69. El letrero. 70. La boca de incendio o el hidrante. 71. El carrito. 72. El vendedor ambulante. 73. La guardería. 74. Montar o andar en bicicleta. 75. Aparcar el auto, el carro o el coche. 76. Pasear un perro. 77. La tienda de música. 78. La joyería. 79. El salón de uñas. 80. 80. La librería. 81. La juguetería. 82. La tienda de mascotas. 83. La tienda de tarjetas. 84. La floristería. 85. La óptica. 86. La zapatería. 87. El área de juegos. 88. El módulo de información. 89. La tienda por departamentos. 90. La agencia de viajes. 91. La zona de comidas. 92. La heladería. 93. 93. La dulcería. 94. La peluquería. 95. La tienda de ropa de maternidad. 96. La tienda de aparatos electrónicos. 90. La Amen. 94. Laavilería. 96. La sesión. Esto ha sido todo amigos. Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. 98. Regálame un like o me gusta. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios o sugerencias para futuros videos. Este es el final de la clase número 22 de tu curso español. Hoy hablamos acerca de Places Around Town, video número 2. Estuvimos hablando acerca de los diferentes lugares en la ciudad y este es el video número 2. Espero verte en nuestro próximo video o próxima clase número 23. Hasta pronto amigos.